¡Ay! Fijaros qué pinchitos más ricos tenemos aquí. Unos mil hojas de berenjena rellenitos con... Es que os lo voy a contar, si os lo cuento no viese el vídeo. Oye, echadle un vistacito al vídeo. ¿Que os gusta? Like. Comentarlo. Comentarlo. Decidme, oye, pues yo además de lo que le has puesto tú, le pondría tal, haría esto, haría lo otro. Contadme vuestras cosas de comida. No, eh, no vayas a entenderme por donde no es. Venga, tirad a ver el vídeo y contadle a los amigos que en el canal de Javier Romero hay comida buena todos los días. Sacar rodajas de berenjena similares y evidentemente del mismo sitio. Mirad. Con estos tres hacemos uno. Y ahora voy a hacer aquí otros tres. Y con estos tres hacemos otro. Las coloco así en la bandejita y las vamos a poner en el horno. Le estoy poniendo un poquito de sal por la cosa esa de que tomen un poquito de saborcito. El horno, 180 grados, calor arriba y abajo. Y el tiempo, pues el necesario para que se haga la berenjena. Tener en cuenta que hemos puesto una rodajita un poquito gruesa, una rodajita un poco gruesa, pues eso. Tenemos que dejar que se haga. ¿Y aquí en la sartén? Pues aquí en la sartén voy a pasar por la plancha el jamón. Paso por la plancha el jamón y así. Lo puedes poner tal cual. Y algo se cocinará adentro. Pero yo, sin que se entere mi mujer, le tengo que dar la razón que el jamón cocinado está mejor que el jamón crudo. Pero que no se entere. Que no se entere, que no se lo diga nadie. Bueno, entonces, lo cocino aquí un poquito. Estas lonchas que vienen aquí, así, muy bien preparaditas para ir haciendo nuestras milhojas. Y esto es nada, ¿eh? A ver. Esto parece una tontería, pero es artículo de lujo, ¿eh? Mirad. Bien, ¿cómo lo voy a hacer así? Quesito, jamoncito. Ponemos encima. Y ahora jamoncito. Ponemos encima y ya está. ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver, yo le pongo en mental, porque es un queso que para gratinar, bueno, me convence. Otras veces utilizo cuatro quesos. El que llaman cuatro quesos. Pero tú pon el que quieras. El que sea de tu gusto, tu agrado. Y ahora vamos a poner esto así. Que es posible que se me queme. Pero no pasa nada, porque con esto lo que consigo es que se queda sujeta la berenjena, se queda ahí sujeta. Bueno, pues esto, ¿cuánto tiempo hablo en el horno? El necesario para que se gratine. Ni más ni menos. Si se gratina en tres minutos, pues tres minutos. Porque todo lo que tenemos ahí, todo lo que hemos formado milhojas, ya está cocinado. No nos tiene que preocupar. Entonces, solamente el tiempo necesario para que se gratine. Milhojas de berenjena. ¿Qué? ¿Te vas a atrever a hacerlo? Sí. ¿Te vas a atrever a comerte solo dos? Ahí ya tengo dudas. Yo creo que esos tres nos los comemos cualquiera, nos los comemos. Esto es un pinchito. Pero es lo que te digo muchas veces, que muchos pinchitos hacen una comida espectacular. Y esto, lo peta. Espero que lo hagas. ¡Suscríbete al canal!